Viejas damas y caballeros, ¿cómo están todos ustedes en sus casas? Muchachos, ¿por qué el Dylan está con la misma ropa? Porque estoy grabando este video justo después del anterior Si es que fue el anterior Como pueden ver acá, pueden ver ya la hora que es Actualmente son las 4 de la mañana ¡Uuu! Es que excelente manera y excelente tiempo para grabar un videito, ¿eh? No, probablemente tú en tu casa, tú donde estás viendo esto, tengas una madre, un padre Algún familiar que supere la edad de 30 años, ¿cierto? 30, 40, 50 y superiores Como bien sabrán, esa gente tiene un humor distinto al de nosotros, ¿cierto? Los jóvenes sueños, ¿cierto? A Dab Así que en el asilo, en el grupo de Facebook, les pedí a todos ustedes que enviaran memes Que podrían hacer reír a sus padres, a sus tíos, a sus abuelos, a lo que sea Así que este video es un video para ver en familia, ¿cierto? Mándenme una historia a Instagram viendo el video con alguno de sus familiares Para que ellos también se puedan sentir identificados y para que ustedes mueran de la vergüenza Así que, bienvenidos sean a Memes para gente de sobre 30 años No es una idea, nada, nada nueva Varias personas la han hecho A ver, por ejemplo Necesito apoyo aéreo Tú puedes Sigue así Arroba indirectas para ti, ojo, ¿eh? Ojo a la gente que no tiene capacidad de enfrentar los problemas y decirle a la gente lo que siente Pero no hace nada de plomería Tú tranquilo, solo corta el agua Y está cortando el agua con unas tijeras Ah, oh, está potente Está fuerte el humor, ¿ah? Lo bueno del SIDA es que no se pega dos veces No deja de ser verdad, ¿cierto? Gracias, piolín Y te accidentalmente golpeas un aldeano Y el golem ahí Ah, perdón Lo más probable es que ustedes, gente de mayor de 30 años, no entiendan Esto es una referencia del Minecraft, ¿cierto? Hay que explicarles todo con peras y con manzanas para que no nos digan cualquier cosa Estos videos de chinos son muy graciosos Tienen una música que nadie entiende y son graciosos por motivos los cuales nadie comprende Mira, el perro se comió todos los tallarines, así que Ah, se come los del chino El chino le corta el tallarín y sigue comiendo, ¿ah? Porque son de 400 de coeficiente intelectuales chinos Y ahí de nuevo Toma, perro, cágate Lo más probable es que ese weón debe ser millonario Simplemente haciendo esta clase de videos Personas de más de 30 años Esto mismo Voy a guardarla porque esta va a ser la portada Que se me fue Cuando vas a dormir a lo de tu amiga y no te dan sábanas Entonces le destripas el perro y te tapas con la piel Ah, jaja, rey yo Jaja ¿Cierto? Porque eso, no sé si saben, gente de sobre 30 años Eso es muy popular entre los jóvenes de hoy en día Bueno, pues parecía de cachondeo porque aquí en Dubai son tan modernos Que tienen unas maquinitas que se ven aquí atrás Y tienes que mirar ahí a que te hagan la foto Eh, ocho veces he repetido la foto porque me decía que abriese mal los ojos Chico, no puedo más Si no lo conocen, es la alma más pura que hay sobre la tierra Se llama Willy Feliz día Porque te lo mereces 29 de abril, día del animal Muchas gracias Mi tía, la que seguramente tiene un taller de crochet Te va a agradecer mucho el meme Aquí en el trabajo con toda la actitud Y ahí está como Oh, cansado Ese ahí va chateando Ja, ja, ja ¿Viste? Chistes geniales Ojo con el nombre de la página Chistes geniales Geniales Humor Dab el ñoño Bueno, el ñoño hizo un dab Estaba adelantado hace época Todos quieren el novio perfecto Ja, ja, ja Pero yo no puedo ser el novio de todas Ah, tan recontra yo, ¿cierto? Porque todos somos putos simios Hijito Para esa gripe te voy a preparar un caldito de gallina Vieja de mierda Dale ibuprofeno La vieja parece que antivacuna, ¿ah? Vieja Te van a quitar la tuición del niño Si alguno de ustedes La gente que está viendo esto No está vacunada Llamen a la policía Y hagan que detengan a sus viejos De inmediato ¿Vale? Aquí no hay chiste Si es de esa gente que dice así como No, las vacunas dan autismo Weón Ajá Yo que tú llamas a la policía Para que los extraditen Así que los manden a A no sé, weón A Sri Lanka ¿Qué hace ese taco en la cama? Está acostado Él me corría Sufriendo realmente, weón Así No es broma Mamita, me voy a la U ¿Tienes para el pasaje? Ajá Hace un frío De la reconcha De su madre, carajo ¿Por qué me dio risa a ver? ¿Qué haces, abuelo? Matando moscas ¿Ya mataste alguna? Cuatro machos Y dos hembras ¿Y cómo lo sabes? Cuatro estaban en el vaso de cerveza Y dos en el espejo Ah Típico chiste machista De viejo culiado ¿Puedo comer torta O Maradona comía torta Mejor que yo? El mejor meme Así como ¿Puedo sentarme en esta silla O Maradona también se sentaba mejor? Pobrecito Messi, weón En la fiesta esperando a que todos se emborrachen Para robarme el Play 4 La verdad La temática del video era eso Los memes sobre 30 años Pero están saliendo muchos memes de ahora Para jóvenes Para jovenzuelos Buenas putas perras Noches a todos Ojalá amanezcan miados Gatitos dramáticos ¿Ah? Uy Estos son los que tu vieja O tu abuela Te las manda en la mañana Así como Buenos días ¿Ah? Ojalá amanezcas completamente orinado Reduzca 80 kilómetros Reduzca 50 Reduzca 10 Bienvenido a Reduzca Hije puta Gracioso weón Ah, es el tiempo donde no había GPS Ni ni una mierda Yo aprendí a subirme los pantalones A los dos años ¿Quieres que te enseñe? ¡Ah! Puñetazo en la cara Se llevó el niño Y apuñalada en el riñón Absolutamente nadie Jesús al tercer día Respawn ¿Por qué ponen memes de Minecraft? Los viejos no lo van a entender No sé si tengo frío O tengo el cuerpo En modo vibración ¿Ah? Oh Nunca lo sabremos amigo Por Dios santo Que mal video está quedando ¿Cierto? Nunca te canses de dar Gracias a Dios Por lo que te das Por lo que te quita Y por lo que tienes planeado Para darte Buenas tardes Piolín debería ser A la hora A la hora A la hora que lo estoy viendo ¿Ah? Tengo Tengo un vuelo Hoy ¿Ah? Me voy a España Me voy a Europa Y estoy viendo a esta weá Estoy en mi casa Viendo esto ¿Por qué? ¿Por qué no estoy disfrutando de la vida? ¿Por qué no estoy en una fiesta? ¿Por qué no estoy disfrutando con la novia que no tengo? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que estar viendo a esta cagada de meme? Oh weán Que mal Cuando juegas online Y escuchas la violencia intrafamiliar Que viven tus compas Ya Maldita flojera Sal de este cuerpo trabajador Buen meme de viejita Ay no sé cuál es más guapo BTS Si son todos iguales Pero weán Tranquilo Yo mira Antes de que me linchen las kpoperas Yo también decía lo mismo de Twice Y mírame ahora ¿Cierto? Mírame ahora Yo decía Todas son iguales No cambian en nada Son prácticamente clones Y aquí estoy Comprándome lo ¿Ah? Haber ido a los ángeles A comprarme los álbums ¿Ah? Haber pasado Haber comprado los álbums ¿Ah? Estoy mal Ayuda Así que tranquila weón No se culpen Hola que tal mis amigos Yo aquí haciendo Kung Fu XD ¿Ah? La puta madre weón Yo salía todos los fines de semana Pero luego empecé a tener sueño y frío Y te va a pasar a ti Yo tengo 20 y estoy como un viejo de 40 ¿Qué va a hacer de mí cuando tenga 40 weón? Cuando tienes más de 20 años Terminas de comer Cagado de sueño Creo que a mucha gente le pasa de que Como que envejecen antes Bueno es que los jóvenes normales Porque hay un montón de jóvenes que son super fitness Y corren todos los días Y no entiendo cómo Lo más tierno que verás hoy Un taxi tomando agüita Mira qué lindo Me lo mandó mi vieja hace unos meses Mamá ¿Puedo tomarlo? No porque lo vas a romper Lo tomas igual y se te cae ¿A quién no le ha pasado? Eso me pasó con mi hermano chico Murió a los 2 años de edad Es un día hermoso Te quiero ver jugando afuera Gamers El Saigerman no es un trabajo amigo ¿Ah? No es un trabajo ¿Cómo vas a poder ganar plata jugando jueguitos? ¿Qué te crees? No Tan tan No Mario Qué mierda el Pikachu Weón Qué miedo hace Pikachu ¿Dónde están los memes para viejo? ¿Dónde están? Yo enseñándole cómo se usa YouTube Y mi vieja queriendo escuchar a Chayanne Ahora tiene mierdas como Alexa Que tú le dices como Alexa Play Chayanne Alexa ¿Qué hueco acabo de poner? Alexa stop Alexa stop Alexa stop Alexa 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 Shut the fuck up Puta madre Si llamas Chayanne la canción de Jason Derulo Alexa Play Torero Qué mierda ¿Qué está? ¿Qué hueá? Alexa Stop Mierda No puedo ponerlo Pero bueno Ustedes saben a lo que me refiero Doctor ¿Has tenido relaciones sexuales? Mi mamá Yo Ajá Verdad A ti te trajeron al mundo en un huerto de lechugas ¿Cierto? No es como que tu viejo se lo haya puesto a tu vieja Pero bueno Entiendo Entiendo el punto Mamá ¿Por qué me llamo Claudio? ¿Por qué yo me llamo Claudia? Ah Menos mal No te llamas Ana Porque te hubieras llevado Ana Increíble humor Bueno Tienen maquinar esa idea Extrafalaria en la cabeza Años Les voy a presentar a la gente mayor de 30 años Las cosas que nos dan risa a los jóvenes de hoy en día ¿Cierto? Esta clase de meme donde dice Sanguche de cochayuyo Eso para nosotros es como hueón La meca de lo gracioso actualmente ¿Vale? Para que vayan agarrando el ritmo de como son sus hijos también Cuando rompiste algo y lo arreglas lo suficiente como para que la próxima persona que venga piensa que él lo rompió Completamente de acuerdo Completamente de acuerdo Me ha pasado También con mi hermano chico de 2 años que murió Que pone memes del guasón Con el tiempo te darás cuenta que los traidores son los que te traen cosas Ah, los traidores Puta mierda Me cagaron Me cagaron Y estaba re Me jodió, me jodió ¿Qué voy a decirle? Me cagó Me costó entenderla Recuerden para que entiendan por qué estoy tan lento con los chistes Les repito la hora 4.19 de la mañana Así que cualquier problema Otro día Niño de Europa en 1346 Cuando sea grande voy a Y ahí está La peste negra Si te gustó el video no olvides suscribirte No olvides suscribir a tus padres No olvides suscribir a tus tíos Y a todo él A la que más probablemente no alcance a ver más de 7 videos míos seguidos Fue un placer estar acá nuevamente No olvides seguirme en mis redes sociales para estar más en contacto No olvides seguirme en Instagram Aunque es sumamente importante porque es como Aparte YouTube es la red social que más utilizo Y espero verlos En el próximo video weón Déjenle un me gusta Comenten que les pareció Y nos vemos en la próxima Muy buenas noches Los potores Ula 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 Aprende yo voy al ritmo de la pirula Ula 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 Aprende yo voy al ritmo de la tutula